Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Julio César Archet, quien afirma provenir del futuro. Gracias Julio por estar en este programa. No, por favor, gracias a ti querido Mariano. Tercera oportunidad de poder expresarme y te la agradezco realmente de corazón. Un verdadero placer hablar contigo. No, muchísimas gracias Julio. Las dos primeras entrevistas que hicimos, sobre todo la primera, han tenido una repercusión muy grande y creo que es importante volver a escuchar las opiniones y las experiencias que has tenido a lo largo de tu vida. No voy a repetir las más preguntas que la primera entrevista respecto a tu viaje en el tiempo, digamos. Pero aprovechando esa característica tuya, me gustaría saber si vos realmente en la actualidad estás preocupado por lo que está pasando y por ese fantasma que se cierne sobre la humanidad que es el fin. El fin ya sea nuclear, catastrófico. Hay mucha gente que está preocupada por eso y me gustaría saber si vos lo estás también preocupado y el porqué de tu respuesta. Es una pregunta muy fuerte en el sentido del reconocimiento de la realidad. Yo a más de uno, así en forma coloquial, le dije, si yo pude venir del futuro es porque hubo un futuro. O sea, en definitiva, yo soy testigo de mí mismo. Lo que no puedo es contar qué es lo que sucede, porque el futuro hoy no existe. A mí me permitió existir en diferentes vidas, tomar conciencia de esas vidas, intentar cambiar. Para eso fue mi viaje original, cuando yo reencarno a los nueve años en mi propio cuerpo y me transformo en un alma pasajera. Situación que técnicamente es muy fácil de explicar, de hecho en mis videos está explicado, pero determina una situación de pronto de borrado de lo que pasó por delante en mi vida. Porque estoy escribiendo una nueva historia. Esto yo siempre lo comparo con el grabador, ¿no? Cuando colocás un cassette bien vieja a la historia, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo válido. Y grabás encima de lo que ya está grabado, evidentemente la grabación anterior quedó borrada. Lo cual te permite construir un nuevo paradigma. En este momento yo no estoy preocupado por lo que pasa a nivel humanitario, a nivel humano, de pronto. Porque es natural, en esta época ya habían existido, en mi primer vida, con el que yo llamo el Julio 1, habían existido conflictos de esta característica. Que terminaron no tan bien como hubiéramos pretendido. Una de las razones, cuando uno va creciendo espiritual y átmicamente dentro de la cadena maravillosa de vida, que es la línea de tiempo que nos va llevando a través de sucesivas vidas en cuarta y quinta dimensión, que cuando llega un momento en el que lográs comprobar ciertas cuestiones, te vas dando cuenta que formaron parte de realidades. Es que has vivido o has intentado vivir y de golpe llegaste a un punto límite. Bueno, pero ese no es el problema. El tema es que hoy día tomar conciencia de lo que está sucediendo es fundamental. Por la sencilla razón de que la toma de conciencia termina acciones personales en cada una de las cuestiones que nos corresponden como seres únicos, individuos, individuales, que decidimos una colectividad social en el momento de la convivencia. Pero que cada una de esas decisiones tienen que ser muy propias, muy de autoconocimiento. Cuando se llega a ese extremo del autoconocimiento, se fortalece profundamente. La cuestión es que yo hoy no me siento preocupado, porque sé que las realidades se pueden modificar a partir de la voluntad de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros construye una línea. Esa línea forma un A, o sea, un conglomerado como si fuera la fibra óptica. Y ese A hace que una realidad pueda ser multiplicada y se pueda convivir en una realidad creada por todos. Pero en realidad es el fruto de las realidades de cada uno. Estos conflictos no son de la gente común. Estos conflictos ya sabemos que devienen de cuestiones políticas, geopolíticas, de intereses enormes desde lo económico, en los cuales el ser humano convencional, común, el que va todos los días de su trabajo a su casa y viceversa, no toma participación. Lo que yo intento dentro de lo que es mi capacidad, pobre a veces y otras tantas, me sorprendo del resultado porque ya no es mi historia, sino que es la historia compartida con las hermanas y hermanos que nos ven y escuchan, es que la gente empieza a comprender y a comprenderse. Empiezan a darse cuenta de que si yo sigo en el camino de los miedos de desinformación, en lugar de medios de información, me transformo en un robot del mecanismo. Por lo tanto, respondo casi al unísono con ese miedo y ese temor. Perfecto. ¿La realidad está complicada? Está complicada. El gas aumentó en Europa de una manera exponencial. Ahora el segundo ministro o viceministro de Rusia dijo hoy mismo que se iba a cortar el suministro de gas. Esas cosas crean angustias. ¿Cómo enfrentas una angustia? Con fuerza. Con que tu alma empiece a tirar una energía de poder, de amor, de fortaleza propia, para que en definitiva esa sensación de angustia se transforme, al menos en una esperanza. Pero esa esperanza depende de cada uno de nosotros. No podemos cambiar el gran mundo. No nos corresponde. Eso les corresponde a ellos. Y por supuesto, agraciados están con toda esta historia de mantenernos como las ovejitas en el corral. Yo propongo siempre ser lobo. Saltá al corral, transformate en lobo, aunque parezcas oveja, que en la manada de lobos te vamos a recibir con mucho cariño. O sea que en definitiva esta línea va a cambiar si nosotros cambiamos. Si cambia en nosotros la línea de tiempo que indica angustia, muerte, destrucción, entonces cambia. El futuro lo creamos en cada segundo en el que estamos vivos. La gente no cree en eso, lamentablemente, porque no tiene pruebas. Pero hay una única prueba. Están vivos. Han venido creando su propia vida durante todo un periodo de tiempo. Y en el futuro, ese que va a venir, créanme, de corazón lo digo, que la vida continúa porque somos eternos. Y ahí es donde muchas veces la iglesia metió el dedito diciendo che, vamos a cambiarle un poco la historia a esta gente, digámosle que no se reencarnan, la resurrección es solamente para los grandes dioses. Y de golpe quedamos ahí estabilizados en una media agua. No, no, ya se terminó. Se terminó. Vamos a exponer las cosas y el que quiera creer que crea, y el que no, que siga su camino, bienvenido sea. ¿Qué nos podrías comentar sobre los seres que nos controlan? Es decir, para vos hay seres extraterrestres que están, digamos, dirigiendo los acontecimientos más nefastos de este planeta? No, no son extraterrestres. No son extraterrestres. Nosotros tenemos más de 65 razas, digamos, muchas sí se pueden considerar extraterrestres porque desde lo físico han provenido de otras áreas, no solamente de nuestra galaxia, sino de otras galaxias. Y conviven con nosotros hace millones de años, ni siquiera cientos de miles, no. Millones de años. Se han integrado, muchos están capacitados a ocupar cuerpos físicos similares a los nuestros. De hecho, yo doy mi origen pleyadeano, y estoy en este momento en un cuerpo terrestre, pero mi historia proviene de Pleiades, y ya he desgranado mucho de esa historia, y me está permitiendo tener una serie de accesos al manejo de mi propio cuerpo por el hecho de saberlo. Ahora, existen entidades, por supuesto, de la oscuridad, que son la otra cara de la moneda. Si nosotros decimos que somos seres de luz, en realidad lo que decimos somos seres que utilizamos el conocimiento como una herramienta de traslado hacia esa maravillosa historia que termina con una palabra bellísima que es sabiduría. Es saber, es conocer, es estar a bordo de la nave en el momento preciso que despega y saber que tenemos un vuelo maravilloso por delante. Y hay entidades que consideran, desde lo físico, desde lo material, que sus intereses pueden ser beneficiados si les soplan en la oreja más de un gobernador. Estados Unidos ya sabemos que desde la década del 40 tiene contacto con entidades correspondientes a los grises. Los grises ya no se pueden decir extraterrestres, son más terrestres que nosotros porque están reencontrándose constantemente en su evolución. Lo que no se sabe a veces es que los propios grises están abandonando esas cuestiones y se están pasando del lado del conocimiento. Porque se dan cuenta que desde el amor, desde la sabiduría, desde el poder empater, perdón, el tener empatía con los demás, consiguen muchos más logros en lo personal. Entonces están desmembrando estas hermandades oscuras y se están yendo muchas y otras se están integrando a la luz de una manera extraordinaria. Y es increíble recibirlos, el afecto que ellos y el agradecimiento que de pronto tienen cuando su alma comienza a aparecer de verdad, su espíritu se empieza a construir. ¿Y qué tienen de ventaja con respecto a nosotros? Que estuvieron de los dos lados. Entonces conocen las debilidades de la oscuridad a las que no quieren volver y reconocen las virtudes de la luz a las que acaban de ingresar. Entonces, ya no hay en este momento una influencia absoluta de seres extraterrestres. Los que fueron o son originarios fuera de nuestro planeta ya se han integrado de una manera extraordinaria y en general consienten el hecho de una vida normal, de conocimiento, de búsqueda, en la cual las distintas profesiones, desde el arte, la música, montones de opciones, les dan una etapa de crecimiento. Y un muy poquito número, muy poquito número, que en general corresponde a algunos resabios reptilianos, están siempre soplando en la oreja de algunos dirigentes, que en realidad son propias encarnaciones. O sea, el dirigente que puede escuchar a un reptil es porque es reptil. Punto. Un dirigente de la luz, un dirigente que trabaja por su pueblo, que intenta de cualquier manera llevar paz, comida, alegría a su pueblo. Ese tipo jamás va a escuchar. Digo tipo como puede ser una mujer, me refiero al tipo, al prototipo, ¿verdad? Jamás va a escuchar a la oscuridad soplándole en la oreja, intentándole dar un poder por encima del bienestar de su gente. Lo que está ocurriendo ahora es una mezcla de historias en las que se generan dos poderes muy fuertes, el del oriente y el del occidente. Es como que la humanidad está dividida en dos. Y ahí sí, se creó toda esta guerra, toda esta violencia, y ¿a dónde va a ir a parar? Esto es una construcción de todos los días. Hay quienes hablan de pocos días, hay quienes hablan de muchos, pero le da mucho pasto y mucha comida a estos seres que creen que con eso logran empoderarse a través de la muerte, porque su alimento sigue siendo las almas desencarnadas. Y a partir de ahí, bueno, cada uno verá de qué manera defiende su propia historia. Yo digo, la gente que toma conciencia, no es fácil de atrapar en la oscuridad. Ya no los engañan, ya se dan cuenta de que hay otras cosas. Más importante que escuchar el discurso de. En principio formando comunidades, abriéndose de las sociedades, intentando no caer en las reglas, dogmas, reglamentos y cosas que te obligan a ser un esclavo de algo que se llama sistema. Entonces yo me niego a creer, porque no tengo las pruebas, por un lado, pero sé conscientemente de que las hermandades que se pondrían opuestas a aquellos que estamos en el camino del conocimiento, que nos dicen de la luz, y la luz es el conocimiento, es la iluminación. No se olviden que un alumno, cuando va a la escuela, se le dice alumno porque no tiene luz. Alumno, no tiene luz. La luz es el conocimiento, chicos, chicas. Va por ahí. Entonces, mientras estén en el camino del conocimiento, del autoconocimiento, pongamos las pilas a nuestra vida, a nuestros proyectos, a nuestros sueños, a cambiar una realidad propia, porque es la única que podemos cambiar. Yo no puedo ir a llamarlo a Putin o llamarlo al presidente de Ucrania y decirle, ¿por qué no para, muchachos? A mí, ni siquiera sé el número de teléfono. Lo que sí sé es que yo puedo arreglar mi realidad de todos los días. Y la comunidad es la gran salida, todos como uno. Y va a ser la salida del futuro cercano, que lo estamos construyendo el proceso de paz. Claro. De la comunidad me gustaría preguntarte, pero antes nombraste lo de los seres oscuros pasándose a la luz. Esa, digamos, ese fenómeno, vos lo decís porque fuiste testigo presencial de un momento de esos o por qué motivo lo comentas. Porque estoy en constante contacto con mis hermanos. Ellos me cuentan cosas. He tenido ocasión de conformar aquí en la zona de mi ciudad y lo cuento en uno de mis videos. Instalamos un cristal de energía muy fuerte que en realidad es un portal de altísima dignidad. en la época en que el presidente Bush viene acá a la cumbre de las Américas que se hizo en el año 2005. Bueno, a partir de esa instalación se logró una apertura para que muchos seres que querían pasar de dimensión o trasladarse a otro espacio-tiempo lo pudieran hacer. Ese canal que tenemos abierto a mí me permite justamente tener información de primera línea y he tenido ocasión en lo personal de encontrarme con seres antes entidades y ahora seres que me han dicho hemos venido de esa instancia agradecemos la posibilidad que se nos ha dado de recibirnos en algo que no sabíamos que existía y que es el amor. Porque si hay algo que un reptil entre comillas lo digo cariñosamente por la forma que tienen no son reptiles se parecen a no es comparar un cocodrilo con uno de estos seres que son de una inteligencia suprema y de una capacidad enorme. El problema es que no estaban dentro de las cadenas del amor no entendían que se podían lograr cosas sin violencia. Yo a un Musgir no le puedo decir o a un Kingu no le puedo decir flaco no me vengas a romper la nave porque si nos ponemos a dialogar seguro nos ponemos de acuerdo. La única opción que tenía era venir destruirnos. Así ganaban terreno y muchos se han confundido con la maldad eso es maldad no 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 es otra forma de obtener poder para ellos la única cuando descubrieron el amor cuando pudimos conversar con algunas de estas en su momento entidades y posteriormente llevadas al camino del conocimiento les explotó la cabeza dijeron pero esto es extraordinario y se puede crecer en esto pero se puede crecer más rápido porque ya no dependés de líderes que te dicen hace esto o hace aquello ya sos vos es tu crecimiento personal y no hay cosa más maravillosa para un ser que fue dependiente como los grises que eran las hormiguitas del sistema que atacaban en un cardumen no es un cardumen en realidad sino una marabunda cardumen sería de peces perdón por la pero y cuando descubrieron que podían tener entidad propia esa entidad se transformó en un ser y ese ser los empoderó y al empoderarlo se dieron cuenta de las cosas que estaban haciendo descubrieron el desamor que habían incluido en todas sus vidas y a partir de ahí felices de estar con nosotros o sea yo lo tengo como prueba personal pero constantemente tuve una conversación hace poco con un amigo que deviene de dimensiones mayores y se presentó a mi canal como diciendo por fin nos encontramos y me contó cosas extraordinarias de sus vivencias como sanador que pertenece al gremio como decimos cariñosamente de los sanadores como el querido Micael Sananda y a partir de ahí wow me confirmó cosas que yo tenía de pronto así de dimes y diretes de menta de haber entendido de haber leído sobre letra y me confirmó absolutamente de que en este momento la oscuridad se está transformando en aquellos que asumen su voluntad para lograrlo se están transformando muchos de esas entidades como eran en su momento hoy son seres seres que están en un camino de aprendizaje y es muy emocionante que el que fue tu enemigo hoy sea tu mejor amigo quiere decir que vamos bien otra de las cosas que también preocupa a la gente y me gusta tocar el tema de las preocupaciones porque por tu forma de hablar también le quitás quizá un poco el dramatismo y le quitás hierro a las a las grandes preocupaciones que tiene la gente empezamos con el tema de la posible destrucción nuclear y demás pero otra de las grandes preocupaciones es el tema de la reencarnación hay mucha gente que tiene miedo a la reencarnación porque no sabe qué va a ser en la próxima o piensa que está como apresado en este planeta para sufrir vida tras vida ¿qué nos podés comentar al respecto? bueno esa es obra de la religión querido amigo la religión ha creado miedos ha destruido más de lo que ha construido tristemente tristemente porque el legado de Micael en su momento representando ese maravilloso Jesús era otro era el empoderamiento del alma era el espíritu de verdad morará en vosotros quiere decir que si vos ves las cosas como son wow ahora si te cuentan que son de otra manera y vos crees en eso creaste esa perspectiva de vida y te transformaste en un fiel el que va a la iglesia todos los domingos el que reza la misma oración en forma conjunta generando energía psicotrónica hay un enorme poder para aquellos que asumen la tarea del sacerdocio y el empoderamiento dentro de estas grandes corporaciones como es la iglesia que es una corporación para qué vamos a decir una cosa por otra entonces claro que la gente va a empezar a sentir miedo porque tú pecador tú serás castigado tú irás al averno ahí agarderás por siempre la eternidad bla 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 y cuáles son los pecados qué es la lista de pecados que uno diría a ver si yo no cometo y ahí sí tenés el dogma tenés libros extraordinarios que parecen manuales de instrucciones que nadie los entiende como la biblia que trabajan un montón de retóricas metáforas y un montón de cuestiones que están escritas de una manera que yo creo que el único que la intentó entender es el que las escribió pero a veces 200 o 300 años después de que nuestro querido hermano ya se había trasladado a otras dimensiones ah qué pasó estuvieron ahí no sé si estuvieron ahí pero lo escribieron y alguien dijo esto es verdad alguien dijo que hay evangelios apócrifos y hay evangelios canónicos los canónicos son los que hay que seguir los apócrifos no y por qué son apócrifos porque no te convienen hermano claro que no entonces yo lo que pretendo sencilla y humildemente con palabras que a veces pueden sonar un tanto rimbombante un tanto incluso hasta graciosa para mucha gente muchos dirán quién es el melenudo este bueno no importa quién soy yo lo que quisiera que importe es que la palabra de creer y crear es exactamente lo mismo si vos crees que te dicen que no te podés encarnar pues no te estás encarnando y si te encarnas lo haces en inconsciencia ahora cuando tomás conciencia de que sí podés porque somos muchos los ejemplos a nivel mundial que hemos demostrado que la encarnación existe entonces qué es tu decisión querés seguir sufriendo querés seguir angustiado querés seguir rezando y llorándole a dos maderas conteniendo un cadáver eso es la fe ah bueno es tu decisión ese hombre que está ahí colgado humillado va puleado insultado escupido y al que le piden todo el tiempo permiso está más vivo que vos y yo juntos como estamos vivos nosotros en la eternidad porque somos eternos así como tu alma hoy se representa en un porcentaje muy chiquitito en tercera dimensión también existe en cuarta dimensión también existe en quinta en sexta en séptima el camino que tienen que seguir hermana de hermanos es el autodescubrimiento para encontrar esa ruta sálganse de la autopista entren por los caminos regionales busquen la soledad del bosque busquen la belleza del lago sumérjanse en ese lago encuentren el verdadero conocimiento y a partir de ahí es donde te das cuenta de todo lo que fuiste porque es más fácil recordar lo que pasó que lo que va a pasar porque todavía no pasó en el caso mío yo borro mi línea de recuerdo a futuro porque no podría estar vivo ahora vengo de un mundo ideal al cual voy a volver naturalmente he sido habilitado para eso estoy acompañado y protegido para que yo pueda cumplir humildemente mi misión de la palabra ahora es una decisión personal si quieren seguir dentro de esa línea en la cual se les indica que son de esta manera sin tomarse el trabajo de descubrir si son o no de otra yo los bendigo pero me daría mucha pena mucha tristeza que no dieran el paso hay un abismo de fe por delante yo siempre me acuerdo de esa película de Indiana Jones cuando él se acerca a un borde y se ve el abismo y había que tener una prueba de fe para cruzar del otro lado y el tipo cierra los ojos y pone el pie y que resulta que la roca estaba ocultada en forma fantasmagórica adentro el puente lo que era el puente estaba oculto pero su fe esa sensación de decir si no lo hago no cumplo con lo que estoy haciendo cerró los ojos y puso el pie lo más posible era que se cayera pero la fe impide que nosotros trascendamos antes del pie así que yo creo que acá la decisión es de cada uno intentar la búsqueda del yo a mí mucha gente me manda mensajes me dice Julio por favor decime cómo hago no puedo yo te puedo dar una única herramienta poné un espejo delante tuyo y mirate mirate a ver qué ves qué escuchás qué es eso que estás viendo qué cara es esa qué significa ese rostro qué significa esa mirada hablate preguntate y tomate tiempo en ese tiempo vas a recibir respuesta de vos mismo porque están en vos están en cada uno de nosotros no tenemos que ir a buscar en el diccionario el significado de las palabras el diccionario es lo que nosotros decimos la dicción el problema son los idiomas el problema es la torre de Babel el problema que nos dividieron políticamente con banderas con religiones y con idiomas cuando en realidad el verdadero idioma es electrónico es automático es aritmético es matemático eso es la telepatía que hoy no la podemos aplicar porque hay cientos de millones de teléfonos como este que tengo en frente ocupando el espacio de aquello que tendría que ser una atmósfera límpida y abierta para poder encontrar justamente el carril del sonido y de la imagen que necesitamos pero ya va a venir pero si no la construimos nosotros desde nuestra propia historia de decisión personal y aceptamos compartir esa historia con otras hermanas y hermanos que están en el mismo camino y bueno chicos nos quedaremos dando vuelta en la calecita y la sortija no se la saca cualquiera el que está con la sortija elige a quien se la da y salgan de la calecita hay que caminar no estar girando como loco ahora que dijiste la sortija me hiciste acordar a mi niñez cuando estaba en la calecita y es verdad el que tiene la sortija es el que decide a quien se la va a dar parece el juego el juego es como que que vos la agarraste porque sos muy hábil ¿no? atrapando cosas pero pero la realidad es que el de la sortija te la dejó agarrarla ¿no? exactamente exactamente y sabe que la mamá de ese chico o el papá de ese chico le va a sacar más vueltas porque es el que paga siempre hay algún motivo el regalo más vueltas siempre y es este es este el tipo no deja la ganecita gratis la única gratis que tenés es la que está en la plaza viste que los chicos se suben esa chiquitita que la empujás y gira y gira es chiquitita entramos 4 o 5 pibes pero es lindo ese recuerdo de la infancia me encanta que lo hayas tenido ¿hasta qué punto los seres humanos estamos protegidos por seres superiores? los seres superiores somos nosotros mismos las instancias del conocimiento o de la luz estamos preparados para dirigirnos como si fuéramos maravillosas marionetas de dimensión a dimensión el asunto es reencontrarnos con nosotros mismos o sea hay un mariano y hay un julio que en este momento tienen acceso a ese mariano y a este julio ese acceso es el empujoncito al descubrimiento de la realidad del julio que está en tercera dimensión y el de arriba te sopla te ayuda te dice guarda guarda que hay un charco ahí que estás vestidito de punta en blanco y donde pises ese charco se te van a manchar los pantalones no puede haber intervención de maestros de otras etapas mayores por la simple razón de quienes estamos dentro de la estructura del conocimiento o sea el camino de la luz y la sabiduría tenemos una historia que no podemos soslayar que es la no intervención y el respeto absoluto al libre albedrío muchos dicen tengo un maestro si me presento un maestro cuidado porque la oscuridad utiliza recursos de la luz para coptar almas y las almas comienzan a creer en esa figura todo lo que tenga que ver con la luz no tiene presencia física para nosotros y mucho menos muchas veces mental que te dicen tenés que hacer esto te va a suceder esto otro cuídate con aquello y sigue este camino y bla 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 son simples cuestiones de condicionamiento la luz no condiciona por lo tanto quien es maestro no actúa en esta instancia porque esta es una instancia de auto aprendizaje somos discípulos de una idea no de un ser porque si fuera así el tremendo poder que obtuvo mi querido hermano Micael cuando se llamó Jesús hubiera indicado que él volviera todas las veces que quisiera para cambiar el paradigma ¿por qué no lo hizo? ¿por qué todavía hay gente que está diciendo el salvador va a venir nos va a salvar ¿salvarte de qué? de vos mismo de vos mismo que no estás haciendo lo que tenés que hacer y le pasas la responsabilidad a un ser que se supone que es Dios ¿qué es ser Dios? ¿qué es ser Dios? a ese nivel tan multitudinario entonces aparecen figuras de grandes maestros y hay gente que habla que mi maestro fulano mi guía son ustedes mismos lo que sucede que muchas veces tus propias palabras las encarnan entre comillas fuera la palabra o las materializan imaginariamente ciertos tipos de entidades que aprovechan de tu debilidad para con vos mismo para escucharte a vos mismo encima te meten la palabra egolatría te meten que tenés un ego tan grande que no podés para, para, para pero el ego es el origen de nuestra historia precisamente en el ego encontramos el autoconocimiento no está mal lo que está mal que lo apliques para con otros que vos te creas mejor, superior y le vengas a cantar a los demás síganme no los voy a defraudar como dijo un político acá en Argentina hace mucho tiempo para, para bajate del Olimpo hermano el Olimpo también es una hermosísima creación que tiene mucho de verdad pero también tiene mucho de locura tiene mucho de interpretación seguí la palabra del filósofo de última que el filósofo por lo menos se dedicó a pensar pero hoy día ni siquiera hay que pensar hay que sentir porque si queremos interpretar desde la lógica de la mente nos vamos a volver locos lo único que pretendemos es che escuchen su espíritu porque el alma lo está empujando y el alma no va a crecer si el espíritu no le tira herramientas software hardware si tenés un software correspondiente la computadora funciona pero si no tiene el software la computadora está ahí mirando y me dice che ¿para cuándo me la vas a encender? porque la verdad que estoy al cuete acá entonces no hay maestros presenciales ante nosotros acá estamos solos y acompañados de nuestro supra yo que es el que tenemos que descubrir es el famoso yo soy y a partir de ahí con todo lo que tenemos a disposición basado en el conocimiento mayor y toda la escritura y todo lo que viene de la tradición oral que en eso nuestros queridos hermanos aborígenes la tienen mil veces más clara que nosotros porque ni siquiera tenían la capacidad de escribir ellos te lo decían y lo recordaban por lo tanto la mente de ese ser está perfectamente acomodada dentro de una realidad natural nosotros necesitamos el librito y la libretita para acordarnos ante toda esa realidad yo lamento destruir mitos si es que son mitos en lo personal sé fehacientemente que ningún maestro superior se va a montar en un ser inferior como podemos ser nosotros en este momento en esta dimensión para establecerle pautas porque es como si yo quisiera explicarle a las hormigas que no tienen que armar el hormiguero en la puerta de mi casa la hormiga me va a ver como un edificio de mil pisos pero no nos entendemos ahora si yo bajo al nivel de la hormiga porque tengo esa capacidad oh llegó el dios de las hormigas llegó el maestro de las hormigas y ahí lo siguen a todos y así terminan terminan creyendo en lo que el otro dice y ni siquiera ocupándose de lo que ya está impreso en cada uno de nosotros el absoluto y total conocimiento universal está en nosotros somos la última etapa los humanos somos la última etapa de desarrollo evolutivo en todo el universo haber llegado a esta instancia nos da la opción de una inteligencia mayor pero si seguimos apoyándonos en palabritas que no llegan y bueno ahí ya hay un problema de responsabilidad personal y una búsqueda interior que cada uno verá si la puede aplicar o no yo no soy quien para decirlo lo que sí sé es que dentro de la etapa del conocimiento y de lo que se supondría un maestro o un ser superior no hay ninguna posibilidad de que se acerque a nosotros a todo esto qué papel juega la luna porque siempre o sea se han dicho muchas hipótesis hay gente que afirma que la luna es una especie de nave extraterrestre negativa algo que afecta de forma nefasta a la humanidad o como una especie de garita de control y después por otro lado hay personas que afirman que simplemente es una base extraterrestre tirando más bien a una intención positiva o neutral ¿cuál es o qué nos puedes comentar sobre la luna? La luna fue un satélite un exosatélite o una nave muy importante de origen andromedano en esa nave se viajó cuando se la posicionó en la tierra de una manera neutral con relación a la órbita terrestre fue para que las entidades que en ese momento habían perdido una gran conflagración universal que ocurrió más que universal galáctica en la cual perdieron se consideró este planeta como una especie de gran cárcel en la cual ellos se podían desarrollar se los podía controlar en cierta manera se les podía dar la oportunidad de una evolución así es como ingresaron los reptilianos en primera instancia que fueron los primeros habitantes concretos de este planeta a la cual siguen considerándose los dueños cosa que es real porque lo que vinimos después fuimos sus entre comillas invasores esa nave andromedana se fue desactivando en el tiempo en la medida que distintas civilizaciones se acercaron al planeta estoy hablando de 60 razas por lo tanto los queridos amigos reptilianos se encontraron inmersos en un océano de caras y formas diferentes que venían a asumir responsabilidades de crecimiento de autocontrol y de convivencia mucha definitivamente la nave se retiró pero se retiró en la posición cuarta dimensión vibratoria todavía vemos la luna de tercera dimensión porque estamos en tercera dimensión así como vemos Marte de tercera dimensión que estuviéramos observando Marte de cuarta y quinta dimensión nos encontraríamos con un planeta totalmente habitado con ciudades extraordinarias y una civilización que tiene 5.000 años por delante de la nuestra años terrestres medidos siempre entre comillas porque ya sabemos que los calendarios acá son un fiasco y nunca salgo el calendario maya que es más o menos del que se aproxima después los gregorianos etcétera ya sabemos que nos mienten el tiempo de una manera total metieron meses sacaron días bueno no importa ¿qué quiero decir con esto? que mientras estamos frente a la luna estamos frente a un satélite artificial basémonos en eso ¿por qué? no tiene órbita propia si alguien me dice que tiene órbita propia bueno genial ¿por qué? cualquier satélite de cualquier otro planeta como puede ser Júpiter o Marte tiene una órbita propia y un giro propio dependiendo de su volumen esta no esta siempre muestra la misma cara o sea gira y gira la órbita electrónica de su propia intención como planeta o planetoide o luna corresponde exactamente a la de la tierra ¿quién determinó eso? si estamos hablando de naturaleza nadie puede regular cuánta agua cae en una catarata salvo que haya una inundación producto de una alta lluvia pero eso lo define la naturaleza en forma automática no hay una máquina que diga pero acá sí hay una máquina es una máquina que contaba con cinco enormes motores biomagnéticos que permitieron esa posición ahora de esos cinco quedaron dos solamente en funcionamiento que van a ir siendo reducidos en la medida porque a ver esto es muy simple cualquiera que me está viendo o escuchando podrá sacar su propia conclusión incluido por supuesto en primera línea mi querido amigo Mariano el tamaño de algunos cráteres no corresponde a la caída de nada porque si vos tenés un cráter de 10 kilómetros de ancho ¿qué tamaño y profundidad tendría que tener ese cráter para tener semejante anchura? o sea si yo voy con una cucharita y hago un pozo es un agujerito pequeño si voy con una pala y hago el mismo pozo es un agujero más grande semejantes cráteres que son simplemente vistos a partir de nuestra propia vista sin ningún tipo de telescopio ¿qué profundidad tendrían que tener? cuando uno va a las medidas reales de lo que te dicen que miden y por ahí son 2.000 metros 5.000 3.000 a veces 200 y voy a decir ¿pero qué pasó acá? ah no pasó que el polvo cósmico lo fue tapando la cosa no va por ahí es una enorme máscara holográfica que cubre una nave muy parecida y yo diría que no es copia pero está por ahí nomás a la famosa estrella de la muerte de la guerra de la galaxia la guerra de la galaxia existió y sigue existiendo en algunos puntos porque hay enfrentamientos muy poderosos entre lo que llamamos la luz y el conocimiento la oscuridad y el dominio material y eso va a ser eterno porque son las dos caras de la misma moneda lo más gracioso es que somos parte de la misma moneda no somos dos monedas diferentes pero no nos vemos porque somos la contracara es simple el que es cara no va a haber cruz y el que es cruz no va a haber cara a salvo que le pongan la cara en un espejo ¿qué es lo que hace el conocimiento? el conocimiento te muestra la otra cara por eso en este momento hay entidades maravillosamente recibidas del lado de la oscuridad porque han visto en el espejo reflejado del conocimiento que nosotros mismos le pusimos como una invitación ¿para qué nos vamos a seguir matando entre nosotros si podemos hacer exactamente lo mismo? porque somos la misma moneda que gira chicos no podemos escaparnos de esa realidad es el yin y el yang forman parte de la misma figura vos no podés tener el yin por un lado y el yang por el otro porque dejas en un centro entonces para resumir porque vos lo dejan hablar a Julito y el pobre Mariano se vuelve loco el punto es es una nave la podemos apreciar como luna le podemos seguir cantando nos podemos sentir románticos frente a la luna llena observándola cuando surge el horizonte porque eso está todo bien nuestra sensación de que tenemos ahí una visión extraordinaria sigue igual por dentro y por fuera de todo eso preguntémonos qué pasó a las grandes potencias cuando tuvieron que suspender los viajes no era que había un espíritu de conquista no era ¿qué pasó? ¿con quién se encontraron ahí adentro? ¿qué pasó en la superficie? bueno yo tuve la voy a sacar una cosa que se me metió yo tuve la enorme oportunidad les digo tuve la enorme oportunidad de estar en una charla muy íntima escena de por medio en una época que yo todavía estaba trabajando con Fabio Serpa con Neil Armstrong cuando vino aquí a Argentina como presidente de una agrupación enorme a nivel mundial que era la Asociación Internacional de Investigación de Fenómenos Hombros y pudimos charlar de estos temas yo de mejor ser obtener una información que del propio Neil Armstrong creo que fui un tipo más que privilegiado más que privilegiado y ahí pude obtener algún tipo de información que por supuesto no se puede difundir porque forma parte del gran secreto son ellos los que la van a querer difundir no yo en la cual se han explicado un montón de circunstancias que determinaron precisamente que se suspendieran los viajes a la luna ellos tendrán que rendir el informe correspondiente en algún momento dicen que lo harán en el 2050 en el cual explicarán por qué sucedió lo que sucedió con alguien hablaron con alguien se encontraron y ese alguien les dijo chicos hasta acá otro de los temas que me gustaría consultarte es sobre una digamos idea que tiene muchas personas sobre los seres de luz incluyendo a Jesús también en el sentido de que esta idea consiste en que los seres de luz como Jesús también nunca emplearían la violencia es decir porque vos también recién nombraste que sigue habiendo una guerra en el espacio entre los seres de luz y los seres de la oscuridad y digamos que nos podés comentar al respecto realmente los seres de luz emplean la violencia en algunos momentos tienen armamentos tienen armas pueden digamos eliminar al enemigo yo te cuento la forma de represión que yo puedo tener en el elemento que utilizo que es la unidad alfa nosotros utilizamos una técnica que tiene que ver con devolver aquello que nos dan un día el propio Jesús dijo pon tu otra mejilla en realidad no quiso decir eso pero se lo interpretó de esa manera cada agresión que existe dentro de un esquema en el cual estamos en un acto de violencia se devuelve automáticamente esa violencia a quien la originó si decir esto que si hoy día un avión por ejemplo de guerra convencional emitiera un misil el misil pega la vuelta cuando se acerca a cualquiera de las unidades de traslado que nosotros utilizamos y vuelve al origen o sea no es una violencia creada sino que es una violencia rechazada aquel que produce el daño recibe su premio o su castigo por eso se dice cosecharás tu siembra si sembras amor recibirás amor si sembras violencia odio recibirás violencia y odio esto es muy simple nuestros equipos no están armados si poseen la tremenda virtud de la repulsión de aquello que es agresión entonces cuando estos seres consideran que atacarnos es una ventaja para ellos resulta que se les transforma en una contra y en ese sentido han estado evitando precisamente y más de uno ha reflexionado diciendo contra esto no podemos porque siempre absolutamente siempre triunfa la luz la oscuridad nunca pudo triunfar solamente en el ámbito material y es lo que hablábamos hace un ratito antes convenciendo aquellos maravillosos seres que buscan a partir de la fe y la creencia en lo exterior aquello que tendrían que estar buscando en su interior y a veces se hace difícil porque son muchos muchas costumbres ya intrínsecamente metidas en la cabeza de la gente y ahí maneja la mente la cosa ahí maneja te dicen que el espíritu es el espíritu santo y se encuentra ahí afuera recibe el espíritu ya tenés tu espíritu si no tuvieras ese espíritu no estarías vivo ahora en la medida que te vas conociendo y te vas dando cuenta lo mirás y le decís que muchas gracias padrecito te deseo lo mejor voy a seguir mi camino otro fenómeno que llama mucho la atención es el tema este de los extraterrestres que embarazan mujeres eso es muy habitual en la tierra las mujeres siendo embarazadas por seres extraterrestres sí sí tristemente sí porque la oscuridad utiliza herramientas de contención de ADN utiliza el organismo abductivo o sea las abducciones para retirar digamos de la vida normal a seres en particular mujeres también se ha utilizado hombres para embarazar mujeres extradimensionales o extraterrestres como también se puede mencionar y a partir de ahí obtienen capacidades de ADN y de desarrollo de cuerpos humanos los cuales mantienen un embarazo dentro de lo posible y tradicional porque la persona que tiene en ese momento relación la tiene con un ser exactamente humano a la vista y al tacto por lo tanto y son situaciones que normalmente posteriormente se olvidan porque por supuesto son absolutamente traumáticas también ha obtenido mucha repercusión muchas veces y eso lo hemos tenido como casuística con Fabio Serba en nuestro programa el hecho de que muchas mujeres tenían un embarazo y perdían la noción de qué había sucedido para estar embarazada entonces uno dice pobre chica esa noche fue violada o por alcohol no, no, no nada que ver aparecen de golpe con un embarazo en crecimiento y todas consideran que es el marido y un día desaparecen y cuando vuelven a aparecer encuentran que ya no está el embarazo imagínense el trauma eso ocurría muchas veces en etapas temporales que a ver cómo explicarlo porque muchas veces ocurre en segundos ¿por qué? porque nuestra relación de existencia con relación a la interdimensionalidad que se consigue cuando uno ingresa a uno de esos equipos o vehículos o naves como cada uno lo pueda interpretar o considerar son segundos de etapa de vida por lo tanto es muy raro que ocurra son los casos más raros en general lo que se hace es obtener material genético y a través de ese material genético y a través de las distintas técnicas que evidentemente estos seres poseen por su alta tecnología y su alta capacidad consiguen la creación de seres humanos in vitro cuando el experimento porque forma parte de un experimento ellos están experimentando además de están viendo una raza entre comillas diferentes están observando mujeres que en muchos casos son muy atractivas incluso para ellos desde los físicos sucede lo mismo con los caballeros pero en general son las mujeres incluso ha habido formación de parejas entre seres extradimensionales o extraterrestres mujeres que hoy día perduran pero perduran también en la inconsciencia no es una cosa consciente nadie publica un libro estoy casada con un extraterrestre entonces es más complicado de poder tener un testimonio al respecto y en general la gente niega muchos testimonios por una cuestión de que no se los señale con el dedo y se los haga ver como que son seres absolutamente enloquecidos y que lo único que hacen es haberse fumado de pronto un cigarrillito haberse dado algún piquito y se transforman en un drogadicto social no va por ahí muchos testimonios están hoy ocultos dentro del esquema social precisamente por el miedo a ser marcados como seres diferentes o como personas que no que no que no mirá lo que te pasó esto tu imaginación bueno está bien para esa persona no es un hecho real y concreto en general muchos de estos hechos son borrados por una gentileza extra que tienen estos seres para con nosotros humanos son borrados para evitar traumas mayores hay otros que no se lograron borrar y que hoy día conforman parte del plantel de muchísimos psiquiatristas o hospitales psiquiatristas tristemente bueno tengo dos preguntas más para ir concluyendo la primera es ¿qué hay en la Antártida? porque siempre parece que en la Antártida están ocultando algo no se puede sobrevolar la Antártida porque está toda militarizada luego uno ve las publicaciones de políticos digamos importantes de Estados Unidos y de otros países que hacen reuniones en la Antártida ¿vos nos podrías comentar algo respecto a eso? sí por supuesto en la Antártida como en el polo norte se encuentran las entradas a la tierra hueca a la esencia hueca de nuestro planeta porque nuestro planeta si no fuera hueco en su centro con un sol central filoscópico no podría establecer el circuito que hace alrededor del padre sol y mucho menos mantener una estabilidad sería una pelota que haría todo este juego hay muchas motos en particular creo no sé para hacer marca la Harry Davidson hay modelos que tienen un giróscopo que hace que vos te quedes parado y no tenés que bajar las patitas se mantiene quieta esa giroscopía corresponde al planeta interior en el cual habitan civilizaciones resabios y rescates de lo que fueron la antigua Lemuria la antigua Atlántida y se sabe fehacientemente que ahí habitan los resabios del nazismo porque el nazismo hizo sus correspondientes acuerdos con la hermandad de Tule que es una de las hermandades que se encuentra bajo el planeta y se le otorgó la utilización de naves como las unidades Brill o las Honebu 1, 2 y 3 que eran platos voladores llevamos el caso que se enfrentaban a los Fizzfire ingleses y les cortaban la electricidad del avión y el pobre piloto se tenía que eyectar porque el avión perdía totalmente control mecánica y se iba para abajo por lo tanto dos puntos ¿qué pasó? ¿qué pasó cuando se dice que Hitler no murió por ejemplo en el famoso bánker etcétera sino que desembarcó en costas de la República Argentina donde yo habito y posteriormente se trasladó de la costa precisamente la Villa Hessel que tengo yo acá muy pocos kilómetros de donde habito luego se trasladó hacia la cordillera y de ahí a través de elementos de evidente traslación supradimensional se trasladó a la Antártida en la década del 50 el almirante Bird un almirante inglés decide atacar la Antártida y se traslada con una flota enorme por supuesto regresó con menos de la mitad de esa flota porque fue repelida por estas entidades entre comillas elementos técnicos de una altísima superioridad no olvidemos que una unidad de esa característica en esa época no bajaba del Mach 4 o sea 4.000 kilómetros por hora contra un Spitfire que con suerte pasaba a los 400 entonces era imposible luchar con eso esa situación creó un acuerdo en definitiva por el cual las fuerzas armadas se han hecho cargo de una especie de control como decir bueno chicos acá estamos ustedes no van para este lado nosotros no vamos para el otro pero hay muchos testimonios pero infinidad de testimonios que están ocultos en la nube del tiempo que dicen de que cuando vos avanzás por tierras heladas heladas de golpe aparece una niebla y a partir de esa niebla aparece algo que pasa vegetación un clima cálido de 20 21 grados cuando decimos en qué consiste ese agujero nos estamos refiriendo pura y exclusiva y específicamente un portal muchas veces por más que sobrevueles por ahí encima no lo vas a ver un par de veces el portal abierto el satélite esra 8 de estados unidos logró fotografiar el agujero que parece como si fuera un enorme agujero pero en realidad es el portal en su momento de inducción abducción o como estuviera en ese momento luego el portal desaparece y se cree en algo que sabemos que es una entidad holográfica que representa la imagen continua de lo que estás viendo esos mismos portales los tenés ubicados en infinidad de lugares del mundo inclusive Stonehenge en Inglaterra se sabe que es un portal hay científicos que lo han logrado demostrar pero hay un establishment que dice chicos hay cosas que la gente común no la puede saber perfecto es su decisión pero nos están ocultando información hay que generar pánico no no sé si generas pánico creo que lo que más generas es la capacidad de tranquilizar tu mente a sabienda de que tenés acceso a la sabiduría básica que nos permiten porque de ahí no podemos escapar tristemente nos ponen una escuela en la que tenemos que escolarizarnos y seguir la disciplina del sistema etcétera etcétera ya nos meteríamos en otra historia pero existe existe esa entrada tanto en el polo norte como en el polo sur porque permiten el flujo biomagnético para que el planeta trabaje desde adentro y desde afuera para mantener el equilibrio si no no podría una masa de tosca no podría jamás mantener un equilibrio como el que contiene nuestro planeta a través de lo que es nuestro sistema planetario y por supuesto nos llevaría a buen término lo que llamamos la como se dice la órbita galáctica que estamos terminando justamente ahora por eso cambiamos de era y tenemos la enorme oportunidad de trascender con ascensión llegar a ese conocimiento y para eso hemos venido humildemente algunos voluntarios a patear algunos tableros yo sé que no causa mucha simpatía pero me doy cuenta entre la gente que ingresó a tu canal viendo esa maravillosa nota que me hiciste hace tiempo y los que ahora están duplicando y triplicando los suscriptores y mi humilde canal de youtube yo no tengo otra palabra que agradecer porque me doy cuenta de que alguien está despertando y me parece que Mariano tanto vos como yo nos tomamos ese trabajito de tratar de ir un pasito más allá para que la gente pueda ver observar entender aprender y tomar decisiones así que yo aprovecho este ratito antes de la siguiente pregunta no sé si es la última para agradecerte profundamente que me hayas dado la oportunidad en esas dos ocasiones previas y que ahora me vuelvas a dar una oportunidad porque sé que tenés un canal muy visto muy apreciado y yo estar presente en ese lugar me asegura un momento de placer enorme de poder hablar con tantas y tantas hermanas y hermanos así que aprovecho para agradecerte Mariano de corazón te lo digo no es es un placer Julio y el agradecimiento es mutuo y bueno si es la última pregunta y es acorde a lo que comentamos hace un rato sobre lo de vivir en comunidad es una idea bastante recurrente entre las personas que tenemos digamos una mente más abierta sobre lo que es la vida y las posibilidades que la vida y el universo tienen el hecho de vivir en comunidad y compartir el tiempo y la vida rodeado de personas que de alguna manera son digamos parecidas a uno y que no están tan limitados por la convencionalidad quizá de una sociedad más rígida más escéptica o que sigue más la autoridad impuesta mi pregunta sería son dos si te planteaste alguna vez formar comunidad me refiero recientemente y la otra sería cómo sería el proceder a la hora de crear una comunidad para garantizar de que haya una armonía entre todos tuve la oportunidad de participar de la creación de una comunidad aquí en Argentina como fue la red global de TROIC Solidario del PAR cuando intentamos a través de monedas complementarias crear mecanismos novales nucleares en los cuales la gente se reunía para ofrecer productos y servicios y a su vez recibir productos y servicios fue un embrión de forma comunitaria porque precisamente éramos todos como uno había una unidad de criterio y acción en la cual las hermanas y hermanos funcionaban de una manera maravillosa pero eran ámbitos específicos que generalmente eran clubes eran grandes locales eran estadios de fútbol como sucedió en Mendoza con 45.000 prosumidores actuando en forma automática pero eso era circunstancial era una feria era un espacio en el cual a partir de ahí nos hemos dado cuenta y después sí creció el movimiento a nivel mundial de las ecovillas tuve la ocasión tuve la ocasión de compartir con Margaret Kennedy la gestora del libro dinero sin tasa de interés profesora arquitecta profesora en la universidad de Hanover socia de Bernard Lietaer uno de los creadores y para mí el más importante del proyecto ECU que posteriormente se transformó en el euro en este avatar de la red de true que conozco porque viaja a la argentina Margaret Kennedy con su esposo Declan Kennedy ambos creadores del famoso movimiento de las ecovillas o villas autosustentables vinieron a observar el fenómeno de nuestra red que era un programa de autosuficiencia regional para lo cual teníamos herramientas como para que se crearan este tipo de años por supuesto se crearon muchas aquí en Argentina que hoy día siguen funcionando y sé que en el mundo hay miles de comunidades que intentan la autosuficiencia por ahora complicado porque los valores de la energía eólica o energía solar o etcétera muchas veces se hacen imposibles se utiliza el biogás por ejemplo como un elemento en el cual se reciclan los residuos orgánicos etcétera y yo me he dado cuenta que una de las herramientas me he dado cuenta tampoco soy tan brillante es cuestión de ver la realidad la realidad social actual es social hay una sociedad y la sociedad requiere gerentes y los gerentes hacen cargo y dicen si vos seguís en la sociedad o sos expedido o sos expulsado de esa sociedad por los motivos que fueron ese día quedaste como paria no sabes a dónde estás entonces la primera reacción del paria es tratar de mover del lugar yo por eso indico en mis programas como la vida va sobre ruedas y vendan ese chalet que les está trayendo tanto gasto consíganse un vehículo motorhome o un trailer por un track que puede ser el propio vehículo que tienen u otro y lárguense al camino pero no lo hagan solos busquen primeramente aquellas personas que empáticamente coincidan con su idea quiere decir que la primera etapa que es salir del lugar donde estoy ahorcado perfecto lo hago pero no lo hago solo lo hago con dos tres cuatro amigos familia no importa me muevo ¿a dónde? bueno planifiquemos pongámonos de acuerdo investiguemos por internet hay muchos lugares que todavía permiten pero muchísimos lugares porque las ciudades son un conglomerado son un corral pero fuera de la ciudad de los territorios enormes que fueron costados por esto que hoy se dicen terratenientes que son los que tienen la tierra precisamente pero hay lugares en los cuales llámense parques nacionales o lugares que todavía son inhabitables entre comillas y no lo son tal que permiten que como las viejas caravanas del viejo oeste esta gente se traslada y lo más maravilloso que estoy recibiendo es noticia de que son muchos los que están haciendo precisamente esa movida o sea se están trasladando para llegar a un punto que se supone el lugar en el mundo en el cual van a convivir y a partir de ahí comienzan una etapa de construcción comunitaria de energía comunitaria de música comunitaria ya son todos como uno y empiezan a crecer en el amor hacia lo que es su estancia su vivienda y a quienes lo rodean y ya hay un trabajo muy diferente a que yo ni siquiera sepa cómo se llama el vecino del departamento de al lado en el edificio que vivo eso es un problema social es un problema que nos han inyectado miedos inseguridades tenemos que tener alarmas pagar seguro vivimos esclavizados punto la comunidad romper con la esclavitud es salir al camino y ahora es el momento porque ahora va a haber seguramente circunstancias muy complicadas en cuanto a lo energético y mucha gente se va a encontrar que no siquiera va a poder encender la cocina para cocinar es el momento de mover entonces bueno hay que juntarse hay que investigar y lo que yo estoy haciendo humildemente es mandar información y responder inquietudes y yo sé que ese es el futuro cercano porque lo estamos construyendo y hay una gran demanda cada día es más la gente que me dice y Julito ¿y cómo hago? pero esto es simple fijate tenés un chalé que vale no sé cuántos miles de euros por la cuarta parte de lo que vos vendés ese chalé ya tenés un vehículo y los chicos educación personalizada a través de internet si tenés y si no hay métodos yo mismo escribí un libro sobre educación personalizada porque mis hijos no fueron a la escuela entonces empiezan a haber herramientas que nos van permitiendo abrirnos del sistema social y pasar al comunitario no sé si te respondo pacientemente la pregunta Sí, por supuesto igual creo que es un tema muy amplio se puede o sea la organización de una comunidad creo que es algo extremadamente complejo si uno quiere hacerlo complejo si quiere poner un sistema de organización digamos bueno o sea no que cualquiera se asiente donde quiera sino más o menos el sistema el sistema funciona de manera circular muchos de los proyectos que estamos brindando pertenecen a Jacques Prescot con su proyecto Venus que es el sistema social entre comillas comunitario que se impone en el futuro que es la sociedad armada la ciudad redonda totalmente circular con distintas etapas en las que se mezclan agua vegetación lugares de siembra lugares de cosecha lugares de habitación y después cada una de las habitaciones conforma en general un conjunto en el cual todos estamos de acuerdo que debe ser de esa manera a uno me dijo pero eso es muy comunista bienvenido sea que sea comunista que si una comunidad es comunista si no es comunista ahora no te confunda con la política porque el comunismo es capitalismo de estado de la misma manera que el otro la diferencia es que esto por ahí te mata más rápido y aquello te mata más lentamente pero siempre son las ovejitas en el corral como siempre digo a las ovejas no le tienen que tener miedo al lobo le tienen que tener miedo al pastor que es el que termina esquilándola y un día cobrándola en una parrilla para recibir a sus amigos entonces cuidado la comunidad lo que te da es una enorme libertad de movimiento que primero se hace se ejerce a través de esto che ¿cómo te llamas? ¿qué te gusta? ¿qué no te gusta? nos reunimos comemos algo tomamos un café hacemos una guitarreada no sé no importa y vos ya te vas conociendo y cuando lográs eso la organización es automática ¿por qué? porque ya hay pautas precisamente establecidas y a la que todos vamos a referirnos al momento de juntarnos o sea yo no puedo hablar al mismo momento que estás hablando vos porque se nos superponen las voces y creamos un acto de confusión vocal sonal o sonora como sea nos respetamos aunque a veces nos pisamos porque uno quiere meter la respuesta antes que llegue la pregunta por acusamado y por apresurado nada más es mi problema pero la lógica es que mientras vos respetuosamente me escuchás cuando yo hablo la instancia es que yo respetuosamente te escuché cuando vos hablás acá es que escucharnos todos crear un ambiente en el que todos estemos de acuerdo y cuando el ambiente es básico es respirar comer convivir respetarnos no poner la música a todo volumen que vos te tengas que comer el reggaetón del vecino porque no va y entre todo digamos che bajá el volumen se inventó algo como eso que tenés puesto en tus orejas que se llama auricular ponete eso y rompete los tímpanos y yo te felicito me encanta tu música pero a mí no me gusta yo no tengo por qué estar escuchándote con todo respeto te digo mirá a mí me gusta el tango el folclore el rock and roll y esa cosa no me gusta no me obligues a escucharla cuando se logra eso esto que llamaste organizaciones automáticas no hay que poner reglas porque son tan poquitas que son naturales entonces la unificación natural del humano en la comunidad siempre fue así hasta que el feudal dijo che vamos a inventar el proyecto de la inseguridad mandaba a los tipos a quemar las aldeas y les decía che vengan acá que yo los protejo en el murallón pero eso no ocurría de casualidad porque Robin Hood puede ser una leyenda pero también existió entonces estos tipos aprovechaban la situación y una vez por año te sacaban la monedita la raspaban se quedaban con la plata como una especie de interés y te la devolvían eso es una cosa que se viene viviendo desde hace siglos bueno hoy día se va a volver a eso pero ya en voluntad propia y no con murallas sino con la libertad de decir convivimos ahí afuera hay un mundo y ojalá sea bienvenido pero mirá las mínimas reglas de convivencia son estas si no las cumplís y además te tenemos a prueba quedate en una carpa ahí durante dos meses te vamos a dar de comer te vamos a ayudar pero todavía no te instales fíjate si es lo que vos querés te sentís bien te sentís cómodo vos solo tu pareja tu familia tu chico estamos bárbaros bueno comunidad a construirle la casa a Mariano y entre todos se le construye la casa a Mariano en 3-4 días el tipo ya está viviendo cómodamente perfectamente instalado pero fue un convenio de partes primero queremos saber quienes Sorensen parecen ser un tipo macanudo pero viste vamos a tratar y por ahí nosotros no somos tan macanudo como vos te crees entonces convivamos un tiempo y a partir de ese tiempo nos damos cuenta si somos pareja o no sería ideal en los matrimonios pero bueno como dicen que para toda la vida es broma termal fue muy bien Julio muy interesante todo lo que nos has contado además lo contás todo siempre con bueno con tu toque personal que creo que es agradable para escuchar atrapa al oyente escuchar tu forma de comunicación y me gustaría ya para concluir que nos cuentes cómo son tu forma de contacto a las redes sociales bueno en este momento merced al video que compartimos y que vos tuviste la gentileza de publicar el canal de youtube es mi nombre completo Julio César Archet ante final o sea salgo con cara y nombre por lo tanto yo no oculto nada lo que tengan que preguntar y lo que tengan que criticar ahí está después hay un par de páginas en facebook que son las que en las que yo traslado parte del material porque hay mucha gente que está haciéndose amigos en facebook y les interesa una de ellas es conocimiento interdimensional la otra es red participar que es la que toca toda esta temática que estamos hablando tengo y comparto con el instituto de estudios económicos Silvio Gessel una página que pertenece precisamente al instituto que por tiempo perentorio se transformará en fundación que es la nueva economía la economía natural que pudo haber sido y no fue que deviene del siglo XIX y que después se fue tapando hasta que un día Keynes dijo yo me equivoqué el que estaba acertado de mi maestro Silvio Gessel argentino austríaco alemán que escribió los libros de teoría de libre moneda y libre tierra ahí entre esas páginas estaría encerrado un tanto el contenido de aquellas cosas que yo voy publicando por supuesto dentro del canal Julio César Arche hay varios programas que tienen que ver precisamente reflexiones por el conocimiento interdimensional y la vida va sobre ruedas tomo la palabra que donde intervienen otras tantas amigas y amigos que tienen cosas que mostrarnos y cosas que enseñarnos y cosas que compartirnos también tenemos uno que es teorema de tales y cuales en el cual tratamos precisamente de tomar personajes de tomar ideas y jugar el tal por cual el tal para cual cuál es cuál quién es quién o sea tratar de crear un teorema de vida para que podamos sacar conclusiones lo más válidas posibles ¿verdad? y después economía natural que es aquel que define el término que yo lo puse a funcionar hace tiempo que se llama ecosofía que es la economía del amor esa que pusimos a funcionar con las redes de intercambio en ese grupo en ese pequeño maremán de cosas son de desempeño todos los días publicando un programa diario y que suele salir generalmente porque yo lo programo a las 10 de la mañana de Argentina las 13 de MGT creo que se dice así y que en cada país la recibirán en el momento que corresponda al uso horario ahí es donde uno expone humildemente la experiencia personal y el testimonio de muchas hermanas y hermanos que se están uniendo maravillosamente en un único criterio vivir e intentar ser felices que para eso estamos acá la felicidad no va por otro camino que no sea el cumplimiento de los dones esas cosas por las que estamos capacitados y si sos abogado y te gusta el piano empezá a tocar más el piano que andar filmando papelito para el juez por ahí en una de esas esa felicidad compartida en vaso comunicante te permite entrar en ese mayor terreno que es la consciencia y cuando entraste en conciencia ya no hay miedo así que ese sería un poco y perdón por la extensión el mecanismo en el que yo estoy usando quien se quiera comunicar por correo julioarchet todo junto gmail.com y en las páginas está mi teléfono y están todos mis datos me están volviendo loco en whatsapp maravillosamente y pido perdón porque a veces no puedo responder pero bueno por ahora soy un humano y espero seguir siéndolo por un tiempo perentorio para lo cual chicos el tiempo que yo uso es el mismo que ustedes y a veces tenemos cinco o seis horas de diferencia como ahora con vos y entonces de golpe para vos por ahí son ya las cinco de la tarde seis de la tarde y yo recién estoy pensando que voy a almorzar esa es un poco la idea te agradezco en serio muchísimas gracias julio todos los datos de contacto con julio van a estar en la descripción del video así que muchas gracias de verdad por esta nueva entrevista y por toda la información que nos has compartido seguimos en contacto y te mando un fuerte abrazo desde acá desde la isla de Tenerife gracias beso enorme y a todos los espectadores también muchísimas gracias y hasta el próximo programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!